Hola brachernos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi canal, su canal, nuestro canal. Bienvenidos a otro lunes de Hashtag Curioseando con Arlene. Bienvenidos a mis queridos bracheros, a los que ya son parte de la familia, gracias por estar aquí en un lunes más. Y a los que no me conocen, yo soy Arlene, te invito a que te suscribas allá abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Y actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Obviamente es gratis suscribirse, activar la campanita y también darle like. Ahí mismo, de una vez le da like, tú sabes. Si eres nuevo en esta familia, bienvenido a la familia de bracheros y gracias por estar aquí. Sin más preámbulos, en el día de hoy traigo cuatro cosas que tal vez no conocías a la hora de ahorrar la batería de tu celular. Y que realmente debes tomar en cuenta para ahorrar batería en ese celular. Para que el celular no te deje incomunicado en algunas circunstancias por la simple y llana razón de que se te apagó o no tiene carga. Y justamente en el momento en que tú más lo necesitas, tu celular se te apaga. La número uno es que debes apagar tu teléfono de vez en cuando. Simple y sencillamente porque el teléfono no está hecho para quedarse encendido las 24 horas del día. Apágalo y alarga su periodo de vida y funcionalidad. La número dos es que cuando tú lo estés cargando no llegues al 100% de carga. Y dirás, ¿qué? Unos cada vez que lo pone a cargar siempre quiere llegar al 100% de carga. Pero realmente eso es un error. Cargar tu teléfono al 100% todos los días le hace daño a los iones de litio que tiene el teléfono. Te recomiendo hacer cargas parciales durante el día. Que es ponerlo a cargar varias veces sin necesidad de llegar al 100% de carga. La número tres es mantenerlo lejos de altas temperaturas. No les ha pasado que han estado en la playa y su teléfono se vuelve loco, se fricia y se apaga. Esto pasa porque las baterías de los smartphones son extremadamente sensibles. Y pueden sufrir daños irreversibles simplemente por estar expuestos a la luz del sol o al caliente por mucho tiempo. Eso también pasa en el frío, no solamente en el caliente. Porque cuando la temperatura está bajo cero, el teléfono también se controla. Descontrola. Descontrol. La última y número cuatro es los cargadores piratas. Esto es un gran enemigo para los smartphones o para cualquier tipo de celular. Los cargadores piratas son el peor enemigo de los celulares. Está comprobado que las baterías se dañan de corto a largo plazo si las cargas con un cargador pirata. No es necesario adquirir uno original, pero al menos búscale uno que estés más o menos. Que está ahí miti miti. Y ya, ya yo dije las cuatro, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, ese video fue muy corto, pero no podía dejar pasar un lunes sin las curiosidades de Arlen. Aquí te dejé cuatro consejos que debes tomar en cuenta para que tu celular no te deje pasando vergüenza en las calles. Porque se te ha descargado. Y bueno, brecheros, si les gustó el video, ya ustedes saben, dale like. Si eres nuevo viendo mis videos, suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau.